Cada cual tiene su manera de decir las cosas Para que molestarse tanto si el agua te toca Y por fin cuando ves la luz y quieres alcanzarla Como yo, pero en esta vida dime quién se salva De lo que dice la gente cuando tú no estás de frente Peor fuera si no hablaras Mira tú, que soy humano y traigo, te fabrica mis defensores Mira tú, si lo hice mal con alguien de corazón lo siento Mira tú, que si una puerta se cierra mil quinientas se abrirán Mira tú, que si el camino es largo y difícil vale la pena intentar El que soy yo, pa' que bailes tú, pa' que bailes tú Llega la fiesta con el que ha derecho, pa' que bailes conmigo El que soy yo, pa' que bailes tú, pa' que bailes tú Yo necesito una cosa, tampoco te pido mucho El que soy yo, pa' que bailes tú, pa' que bailes tú Dando cintura, dura, dura Cintura, dura, dura El que soy yo, pa' que bailes tú, pa' que bailes tú Dime si te gusta el sonido Esto es música cubana con bombo y platillo Activando mi corillo Para que bailes y tires tu pasillo Llegué soy yo F-Clank en la casa Acompañado de amérticos la amenaza A tu pan, quín, quín, sonando clic, clic Al siguiente de tu rutin, te vas a hacer Mira como toda la cintura se menea Ponte pa' que se te vea Ey, como sube y como baja la marea Ponte pa' que se te vea Piña, te logre, no me logre Ponte pa' que se te vea Ey, ah, como lo menea Ponte pa' que se te vea Mala pa' arriba todo el mundo y diciendo Ponte pa' que se te vea Ay, pero ponte pa' que se te vea, mamá Ponte pa' que se te vea Si a ti te gusta, te canto así Ponte pa' que se te vea Porque ha llegado el momento Hay de decir lo que siento Ponte pa' que se te vea Compartiendo con mi gente Ya está sonando el tambor Aquí tengo mi propuesta Público bailador Ponte, a ver o bobo Ponte, mano pa' arriba todo el mundo y Oye, si no hay que Ponte pa' que se te vea Ponte pa' que se te vea Es la realidad Ponte, ponte, la pura verdad Ponte, ponte pa' que se te vea Ponte, oye lo que viene ahora Ponte, como suena el tumbaquim Ponte, directamente a dárselo Ponte, ponte, la pura verdad Te lo traigo Ponte, la fábrica ya está activa Ponte, la cocina calentando Ponte, el fogón ya está prendido Ponte, mi música está sonando Robi, Latin, sound, production, grabando A todos los bailarines del mundo Y los DJ que defiendan la música cubana Mis saludos y mis abrazos Ponte pa' que se te vea A tu pa' aquí Ponte pa' que se te vea Ponte pa' que se te vea